Uy, se ve bien hermoso, güey, debías ver, mira, te ves más HD que antes, güey. Estoy patrocinando Let's Watch One, güey, porque la diferencia es absolutamente... 6K, güey, no mames. No mames. Tiembla, tiembla. Tengo medio puto corazón, güey, me cago de cinco locos y valgo pito. A ver. Pinche arquero, vete al lado. Ven, cuchi, 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 ven, hijo. Corre, güey. Cuchi, cuchi, cuchi. Vente, vente, hijo, vente. ¡Ah, puta madre! Pasó un metro de mi esa madre, güey. Te rayo. Mira, vea, ahí está nuestro hogar. En esa montañita. ¿Dónde son mis cosas, puta? Ah, sí, ten tu base de pene. Gracias. La base de pene, güey. Hola. Ahí está. Hola, verga. No, ¿ves ese árbol, güey? Está hermoso, ¿no? Como para tala. Oye, vergas, güey. ¿Aquí vamos a regresar o cómo? Sí, voy a quitar ese árbol, está feo. Bueno, ya tengo aquí... Metemos todos los que están de un lado, güey. Y dejemos esto. Ok, le voy a poner madera. Va, yo voy a empezar a quitar esos árbols culeros. A ver, tenga su mesita, joven. Gracias, carna. A ver... ¿Qué le ponemos? ¿Madera de roble o de roble oscura? De lo que quitas, güey. Esa es el nuevo camisama. A ver, vamos a hacer esto. Chikaiu. A ver, ¿con qué estás hablando? Con la mano, ¿verdad? Sí, güey. Qué sádico. Como los verdaderos son machos. Qué sádico. Venga. Ahora hacemos un pico y voy por... Por piedra. Por la madera. Quita, quita puta. Uy, qué bonito se ve. Ah, no, sí, se está lloviendo la mierda. Ahorita escuchas tu mamá. Oh, mami, Suswaldo, la ropa, p... La ropa, puta, madre. Oye, ya perdí el hoyo. Ya perdí el hoyo. Oh, mami, Scoop, ya es el hoyo. Ya, 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 ya le encontré el hoyo. ¿Qué, güey? No mames. ¿Le están metiendo? No mames, güey. Esa madre está podrida, güey. Pimpaya. Ay, güey, no mames el pantalón, el viejo, no mames. Saqué toda la caca, güey. Por eso, güey. Y ahí está la comida, la... Ay, pidejo, no mames. Te salve, te salve, güey. Me quedó un corazón, güey, no jodas. No, mames. Yo sacando un pinche bloque, me sale el pederno. Qué malo, puto. No mames, en serio. Güey, aguas, si vienen un chingo de arqueros y crepers. Ya, ya, ya. Me están persiguiendo los putos, no mames. A ver, vente, hice un coprecito para guardar todo. Diamancus. Si vamos por diamante, güey, hay que ser minada así abajo, así directo, güey. Dos bloques. Va, va, vamos por los diamantes. Nada más que necesitamos un pico de iron, güey. Y necesitamos coles. Ah, sí, cierto. Entonces, hago dos picos. Sí, güey. Y llevo la madera por si las dudas. Ay, pendeja, me espantaste. Ok. Yo no entiendo nada de esto, así que mejor ni la hago. ¿Qué, güey? Ah. Lo de las recetas me aparecen aquí al lado. Ok. Ah, ¿yó? Sí. Ok. Yo quiero una cueva, pero no hay cueva. Al menos en esa capa creo que no hay cuevas. Yo escucho agua, güey. Pero con esto, yo lo escucho por acá, güey. Eh, ¿quiere un pico pico? Tenga, pico pico. Atrás. Tengo, este, las... Aguas. Carne Lo quería quemar, pero esa viene Esa viene, esa viene Haz lo que tú quieras, ¿sí? Por favor A ver, gemido de zombie ¡Ay, güey! ¡Yo vivo! ¡Yo vivo! ¡Yo vivo! ¡Yo vivo! ¡Yo vivo! ¡Tapa ahí, güey! ¡Ah! ¡Corre, perra! ¡Corre, perra! No mames, güey, no nos hacen nada Nada más ponte en un cuadrado Vete a la verga, esa cosa Si nos hace algo A ver, cabrón Nueva receta, mira tu libro No, manches, creo que arruinaron un poquito Sí, güey ¿Qué es esto? ¿Master Chef? ¿Qué pedo? ¡Ay, mira! Solo tiene ojos para mí Pilluelo ¡Dame la verga! Puta madre, hay un creeper, güey No me avisaste Eres un... Son dos, güey ¿Qué es esto? Hola, buenas Hola, jubín ¿Quieres empanadas? Hola Empanadas Empanadas Ay, guay ¡Ay, güey! Lo mami Ya te mamaste, güey Ya Ya, ya Pelea, 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 pelea No, pelea Pelea, yo le voy al de acá, güey Pelea, pelea, pelea Ay, güey, ¿por qué vi? Hola El creeper, el creeper, el creeper Que le pegue al creeper, que le pegue al creeper No, no, no lo mates, no lo mates, no lo mates Quiero un disco, quiero un disco, quiero un disco, güey Quiero un disco autografiado por el creeper, güey Güey, le estoy viendo los ojos y no me hace nada, güey Pégale, perra No, pendejo, no mames Aquí, 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 aquí Aquí estoy, puta madre No mames, pendejo No mames Ay, uy, bueno A ver, ¿puedo quemar la tierra? Corre, puto Hijo de la vez Quería ver si podía quemar tierra y tú te vienes No, no, no es cierto No es flamable, no es flamable No, hombre, deberías ver esto Deberías de ver esto Se ve hermoso, se ve hermoso, Dios mío Nada más me dejaron dos corazones, güey Tienes comida, ¿cierto? Ay, mira una viejita Sí, güey Gracias, señor árbol, gracias Gracias Vamos a pendeja, ya lo había rasurado, pendeja Ay, güey, no mames Ay, güey, no mames Casi me doy un No jodas Ay, me acordé de un Me quedé un Asus con 1500 cargas de la Q Y le pregunté a Ash ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Ash Este, ¿cómo eras? Era reina de Fletjord y arquera, ¿no? Y dice, ah, te llamaré súbdito con arco No, mami Es que una Q de nazos con 1500 cargas Vaya La pegas y te desinstalas hasta el LOL Nada más En verdad Perfecto, otro ojo de araña ¿Era tu tía? No, para nada Mira, una grieta Ay, esa sí es hermosa, grieta Ay, qué pendejo Cuántas maniobras Un chingo No A ver, te hago Te hago una grieta A ver, tenga Ay, qué pedo Cayó Cayó ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué fue eso? No comprendo Me espanto Ay, pendejo, no mames Cabrón Ay, pendejo, no mames Casi me cae Qué p*** ¿Viste? No comprendo Ay, pendejo Y pendejo Los Bendejo